Bienvenidos a Quitar Slash, vamos a jugar un rato a Fortnite Sirve que estrenamos la mochila y el pico del cuarto aniversario Dice aquí, pase de batalla Pase de batalla, misiones de cumpleaños, precisamente aquí están Mickey no sé qué Will Smith Ah, bueno, déjenme le quito la musiquita Que tengo aquí Ah, ok Cosas nuevas de la tienda de objetos, ok Bueno Entonces vamos a estrenarlos A ver, aquí qué, es esto mismo, ¿verdad? Misiones Seguramente Me imagino que por ahí alguien lo verá después Aquí está, ¿no? Este, falta un día y seis horas para que se quiten estos del cumpleaños Dos de tres Dos de tres, dice aquí que dos de tres y que que es de tres Quieren que aviente regalos o algo así Pero no he jugado Pero no he jugado Y lo del gesto pues no es que me interese demasiado Vamos al casillero Ah, aquí Vamos a poner la mochila Y ya tenemos el pico que es este O sea, ya lo voy a guardar pues momentáneamente Lo voy a guardar ahora No Está bien, luego lo modifico Y ahora vamos a jugar Un pico que era Un pico que era Un pico que era Un pico que era Un pico que es... Un pico que era Un pico que era Un pico que era Ahí se me olvida que tiene musiquita, ¿verdad? Bueno, vamos a saltar Veo muchos por todos lados, no sé Bueno, vamos a saltar Se alcanza un poquito Ahí está Bueno, vamos a saltar Escucho un cofre, pero no sé dónde puede estar Ahora, ¿y cómo se obtenían? Pues bueno, habrá gente que lo vea después, ¿no? Me imagino que como en el primer año ¿Dónde están las misiones de cumpleaños? Pues son estas, ¿no? De cumpleaños Lance regalos de cumpleaños Las otras eran, ¿qué? Bailar en frente de cuatro pasteles diferentes Y la otra era comer cuatro rebanadas de pastel en cuatro diferentes partidas Que era una rebanada de pastel que estaba ahí rodeando el pastel en el que precisamente tienes que bailar Entonces, bueno ¿Vámonos por qué no encontré el cofre que hacía ruido? Me enfasco de los ciernos Ay, se está laggeando esto, no puede ser ¿Vámonos por qué no encontré el cofre que hacía ruido? Ah, bueno Bueno, puede ser ¿Vámonos por qué no encontré el cofre que hacía ruido? Ah, un regalo Bueno, aquí no sé si hay algún botón para tirarlo Pero bueno, voy a ir así Yo se voy a poner aquí Esto Ay, no No tenía espacio Bueno Yo no tenía nada en ese espacio Muy buena Muy buena Ah, eso sí me gusta Otra escopeta Y bueno, pues escopetas no puede ser Ah, ok Voy a cambiarlo por rifle Escopeta dorada y escopeta esta Ok 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 No, ya viene la neblina esta Bueno, la tormenta Bueno, la tormenta No, no se puede No se puede No puede ser Ay, porque se atorarán por el lag No creo llegar a tiempo Porque además no tengo Ay, no Este Botiquines Tengo ventas Digo ventas Pero Ah, no Vendas tampoco tengo Bueno Ah, agua Aquí hay otro regalo Lo aventaré Ok Llevaré esto Y No creo No creo sobrevivir Pero me llevaré esto también Corre Ay, no Ay, no El ataque del lag El ataque del lag Combinado con la tormenta No puede ser Ya casi llego Ahí hay uno de estos Ay, no, no, no Espérate, espérate, espérate Sí Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ay, ay, ay Por aquí Acá Bueno ¿Qué es esto? Escopeta Escopeta de 6,5 6 Ok Ah, podría pescar, ¿no? Y Comer algo Ah, voy a pasar por allá Otra de estas, muy bien Acá hay un cofre Arriba Ay, no, no, no ¿Qué? Ah, está abierto Esta porquería No puede ser Ok Nada Está súper lejos Lobos Ok Vale Ay, no puede ser Otra vez No, ahora sí No, ahora sí me van a matar Porque aparte Porque aparte no tengo Auto O algo Ah, pero puedo comer Esta porquería, ¿verdad? La reservaría Corre Corre, a ver Ya casi Ah, cometí uno Y luego cometí otro Corre, corre Ay, no puede ser Otra vez Esas cosas Otra vez es cosas Ah 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 Que bien Que bien No puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser Por cierto Que si no he usado El pico Pico, pico Ya Voy a tratar de Camuflajearme con algo Desde con estos Ay, se escucha una pelea Con estos arbustos Vale, permítanme un segundito Vale, ya regresé Eh Voy a esperarme Y luego iré allá Por lo que me faltan siete personas No se escucha una gallina Eh Diecisiete segundos Ah, con este Debo poder cambiar esta Debo poder cambiar esta Debo poder cambiar esta Debo que 48 segundos escucho una pelea varios peleando no se por donde irme ahí hay uno se supone que se agarra una de esas cosas no me hacen nada ¿no? soy invisible o algo así creo o no sé ¿si me ven? ¿me hacen daño? oh oh me voy a tomar una ahí hay uno dos queda el tres ahora voy a ir para allá ahí están tiene que venir hacia mi ¿no? sí, me alcanza a matar qué güey ahí no quita el copyright ¿con cuál te sales? ok sale a la sala me fallo porque la verdad ya no me acordaba de cómo se usa el rifle este y entrar con la escopeta de entrada a lo lejos pues como que no siento que me ganaron por poquito pues bueno no hay tanto problema ah me dieron cinco estrellas vamos a jugar otra y ya bueno depende cuánto dure si dura poquito nada más bueno otras ¿no? y si no si jugamos en las dos estuvo buena la voy a dejar porque la verdad es que si me vi favorecido ahí por los dos veces que casi me matan en la tormenta pasa de bata a obtener aquí lo malo es lo de que te piden para avanzar a ver misiones aquí ¿no? nivel 10 o cuatro recompensas de hecho compré estos para tratar de subir y no dice dos recompensas más o llegar al nivel 10 ¿en qué nivel estoy? creo que en el nivel cuatro o algo así no sé ¿en qué nivel estoy? ah seis ¿no? para llegar al siete ocho nueve pues ya ni hablar entonces vamos a jugar otra solitario jugando ok y Hay que otra vez música No puede ser Eso también tiene música A ver ya, salta Hay muchas personas aquí Ok No me agrada tanto el lugar Puede ser ahí voy hasta la otra ciudad No, aquí De una vez No me agrada tanto el lugar 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 Ah vaya, un este, un cofre en el baño, esto lo va a cambiar, 30, este, ahora tengo que pasaré de aquí vale Muy bien Muy bien Perro Ay Este Yo prefiero aquí Los rifles porque Por la distancia Ay creo que alguien me está disparando No Eran las hierbas Aunque tenía dos escopetas Pero es de Más cercano Y no sé que tanto daño hacen a distancia Aunque son doradas Entonces mejor un rifle de estos Bueno no de estos Porque este es verde Pero digo este Mejor un rifle dorado Que dos escopetas Para mí No sé Irme al puente ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? ¿Qué daño? Escucho No puede ser Ay no Pensé que había un cofre ¿Qué? Ay no puede ser Ay me equivoqué Ay No no me sirvió de nada Ay Ay no que tontería A ver Además me está otorreando el propio sistema Del Fortnite Porque como que me dejaba atrapado aquí Brinca Ay no No puede ser Así Y luego quítalo y ya Ay Escofeta ¿Qué es esto? Un frasco de lucierno ¿Qué más? Ay Ay Vi que había un frasco de lucierno Las ahí ¿No? Estamos en buen lugar Habría que movernos más Pero Esto está bueno Pero menos por cercanía Voy a empezar a acercar ¿Qué tal si? Me dejar muy alejado Me quedó un segundo Ay no puede ser Permítanme un momentito Ya Ya Ah Vi algo rojo Me meto el maíz Es más Aprovecho Permítanme un segundito Vale ya regresé Entonces Para allá Otra vez Esos animales Pero No hay nada bueno Se está laggeando esto Ay sí No puede ser No es Gallina para recuperar Poder y... Digo, para recuperar salud Ok Aquí, no? Donde me veo todo Aquí me ocultaré Ok El zoom es así, verdad? Ok No me convence esa zona negra Creo que es porque yo no había venido para acá, verdad? No, que bien Bueno, está atacando la... Una especie de fuerte Y aquí, a ver Viene alguien, no? No te quitas esta porquería Donde carajo está? Ay, se está lagando mientras me tratan de atropellar ¿Viene otra vez? ¿Viene otra vez? No 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 Na No No Va a venir para acá Va a tratar de matar No Ya no la puede agarrar, verdad? No, ahí, algo tiré Ahí está, ¿no? No sé si era el mismo, pero yo creo que pensaba que no lo podía matar o algo así Alguna fantasía ¿Qué? ¿Quién será? ¿Vendas? ¿O pollo? Ah No lo sé Ay, no puede ser Pensar, pensar, pensar Sí No Ay, ya se está moriendo esta porquería Así que me voy, me voy, me voy, me voy Ahí, ahí voy uno Ya va corriendo Ah, quedamos cinco Este no está viendo aquí, pero yo me paso a poner los arbolitos Me agacho ahí, me va a querer disparar porque se ve que es un loco Aquí A ver si no me llegan por la espalda Espero que no, pero sí puede suceder Por la costa, ahí no veo nada Viene la tormenta y yo estoy aquí Bueno, algo se ve ahí Está arriba Ay, yo tengo que moverme ¿No es eso? Ahu? Ahí está uno Quedamos tres Quedamos tres Quedamos dos Y estar arriba No lo veo No, tengo que moverme ya Ya lo vi Bien, ganamos Con el símbolo Bueno Una buena partida Este Yo obviamente pues juego sin Saber Voy a ganar o voy a perder Y siempre lo dejo Ya si fuera un video donde no gano Pues Igual no hay problema, ¿no? Jugamos por diversión Sobre todo yo que no tengo el pase Pues ya este No se puede hacer otra cosa Y bueno Pues eso sería todo Ya se nos suscríbete Votapastivo Nos vemos en línea Activa las notificaciones Aquí Dark Slash Ya era pretexto lo de Usar el skin de Bueno, no el skin La mochila de pastelito Y el Pico de ¿Cómo se llama? Bueno, este pico especial De Pasteles de Los cuatro años de Fortnite De por sí pues no te dan Nada nuevo Si ganas varias veces Por eso es que también Yo no lo juego mucho Porque si te dirán Alguna cosa diferente Cada vez que ganas Estará bien Pero no Ya desde Las primeras veces que gané Vi que no Por muchas veces que ganas Pues sí te dan experiencia Y todo Pero no este No otro pico O mejor O algo así No sé qué vaya ¿Casaste Animales salvajes? Ah, sí Sí lo hice Y ya Eso fue todo Llegué al nivel ¿Qué nivel? ¿Qué nivel estoy? Ah, no Todavía sigo en el 6 Ay, no puede ser Entonces ¿Para qué Jugué Si no me subió Ni un solo nivel? Bueno Suscríbete Para que te guste Nos vemos en el activo A las notificaciones Aquí Dark Slash